¿Qué tal familia? Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy estaremos hablando sobre el trágico final de Brablio Cepeda en Vuelve a Mí. Así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. A mi gusto personal Brablio Cepeda es uno de los mejores personajes en la serie de Vuelve a Mí. Así que con esto quiero decir que no me gustaría que Brablio Cepeda muriera. Y eso es lo que todos ustedes quieren saber qué pasará con Brablio Cepeda en el gran final de esta serie. Por cierto si no me siguen en Instagram todavía vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces ahora sí concentrándonos en el tema principal de este video. ¿Qué pasará con Brablio Cepeda? ¿Será que el tigre y el sapo podrán acabar con este hombre? Ya que últimamente todas las cosas le están saliendo mal a Brablio Cepeda. Pues les cuento que yo sé que algunos de ustedes quieren ver a Brablio Cepeda muerto. Pero a mí en lo personal me gustaría verlo vivo y que pagara por todo lo que él haya hecho. Pues les cuento que justamente eso es lo que va a pasar. Muchos están pensando que el sapo podrá acabar con Brablio pero esto no va a ser así. Si no Brablio Cepeda terminará en la cárcel en el gran final de esta serie. Obviamente probablemente habrá una segunda temporada de esta serie. Por eso conservarán al personaje de Brablio Cepeda. Déjalo en los comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Te encanta el personaje de Brablio Cepeda y de 1 al 10? ¿Qué tanto le das? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como también en Facebook. Yo soy Elias y hoy nos vemos en un próximo video.